Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de tecnología, sus últimas tendencias y un recomendado espectacular que no se pueden perder. El Ministerio de las TICs lanza al público cursos gratuitos y virtuales con conocimientos básicos pero muy importantes sobre temas como programación, ciberseguridad, generación de tecnologías de la información y la comunicación y hasta inteligencia artificial. Veamos de qué se trata. Inteligencia Artificial y Deep Learning con Python desde cero. Este curso tiene una duración de 100 horas y es de nivel intermedio. Cuenta con 500 cupos. Expertos en ciberseguridad. Este curso tiene una duración de 32 horas y es de nivel intermedio. Cuenta con 500 cupos. Generación TIC. Este curso tiene una duración de 50 horas y es de nivel intermedio y sin límites de cupos. Desarrollo Web Front End. Este curso tiene una duración de 180 horas, nivel básico y 500 cupos. Para más información y proceso de inscripción visite sociedaddigital.gob.com. TikTok se está transformando para poder tener una mayor variedad de contenidos en su plataforma. Conozcamos los desarrollos que se están generando en este momento. TikTok está probando la capacidad de publicar videos más largos que duren hasta 15 minutos, aumentando los 10 minutos de duración máxima que se permiten ahora, de cara a traer otro tipo de contenidos. Por el momento se trata de una característica en pruebas, por lo que solo tiene acceso a algunos usuarios. TikTok favorecerá que los usuarios generen un tipo de contenido más largo. Eso es todo por ahora en este espacio digital. Nos vemos la próxima semana con más recomendados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!